Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Un acuerdo entre Ripple y la SEC está a la vuelta de la esquina. Ucrania recibe donaciones en cripto. El banco de crédito más grande de Rusia cierra sus puertas. Los Estados Unidos advierte contra el uso de criptomonedas para la evasión de sanciones. Visa y Mastercard son cancelados en Rusia. El club FC Barcelona crea su propia criptomoneda. Estos son los temas de hoy. Los retrasos constantes a lo largo del camino en la demanda entre Ripple y la SEC han sido frustrantes. Pero las posibilidades de que se produzca un acuerdo más temprano que tarde son cada vez más fuertes. La decisión más importante en la demanda está a la vuelta de la esquina. Se espera que se confirme el fallo del proceso deliberativo privilegiado contra el cual la SEC está actualmente luchando al solicitar una reconsideración. Y también se espera que las notas y los correos electrónicos relacionados con el discurso del 2018 de Hinman sean entregadas a Ripple. Esta evidencia podría ser suficiente para arrinconar la SEC y proporcionar influencia para un acuerdo entre ambas partes. Según las reglas que la SEC y Ripple deben seguir, está incluida una discusión sobre un acuerdo 14 días después del cierre de la fecha de descubrimiento de hechos el cual fue el 28 de febrero. La jueza, Sarah Nedburn, que ha visto todos los documentos en privado, será la anfitriona para mediar la discusión. La mejor suposición es que un acuerdo puede llegar en abril o mayo. En cuanto al precio de XRP, XRP ha tenido una tendencia bajista constante representados por la línea de tendencia blanca. Y si bien este movimiento sea bajista al corto plazo, también podría ser una oportunidad para los compradores secundarios dada su proximidad a un soporte estable. XRP logró volver a estar por encima del soporte clave de 70 centavos. Esta es una buena señal y muestra que los compradores están ansiosos para obtener la criptomoneda con un descuento. Ahora, XRP parece estar listo para moverse más alto. Si aumenta la presión de compra, podría alcanzar la resistencia de 86 centavos para una subida de 35%. Si la tendencia bajista continúa, podría ser que el precio de XRP vuelva a aprobar los soportes entre 63 centavos y 56 centavos. Durante la primera semana de la invasión rusa, el gobierno ucraniano se acercó a la cripto comunidad en Twitter para recaudar fondos en apoyo de sus personas civiles y tropas. La cantidad de donaciones de cripto rastreadas enviadas al gobierno, el ejército y las organizaciones benéficas de Ucrania ha superado los 37 millones de dólares. El portal de noticias de criptomonedas Cointelegraph informó el lunes que éstos incluyen Bitcoin, Ether, Tether y otras monedas alternativas. La Junta Única de Resolución del Banco Central Europeo determinó a principios de esta semana que era probable que Spurbank Europe con sede en Viena quebrara debido a una posible corrida de depósitos. Por orden del Banco Central Europeo, la Autoridad del Mercado Financiero de Austria emitió una decisión prohibiendo a la institución de créditos Spurbank Europeo de continuar sus operaciones comerciales. Como resultado, el mayor prestamista de Rusia, Spurbank, se ha cerrado. De acuerdo con las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, que entraron en vigor el primero de marzo, los residentes de los Estados Unidos no pueden usar monedas digitales para beneficiar al gobierno de Rusia, incluido el Banco Central del país, para ayudarlos a eludir las sanciones de los Estados Unidos. Las pautas igualan a las transacciones criptográficas con transacciones con un intento de evadir las sanciones. La secretaria de la Tesorería, Janet Yellen, dijo que las sanciones del departamento tenían como objetivo limitar significativamente la capacidad de Rusia de usar activos para financiar sus actividades desestabilizadoras. Los procesadores de pagos Visa y Mastercard anunciaron que han bloqueado ciertas instituciones financieras rusas en conformidad con las sanciones que las naciones occidentales han impuesto a Moscú por su guerra contra Ucrania. Las medidas se adhieren a las promesas de los Estados Unidos y sus aliados de eliminar a los bancos rusos de SWIFT. Al perder las principales redes de pagos del mundo, podría agregar más caos a la economía rusa, ya que sus consumidores sentirán más el impacto de las duras sanciones occidentales. Mientras tanto, Visa y Mastercard también prometieron donar 2 millones de dólares cada uno para ayuda humanitaria en Ucrania. En noticias no relacionadas con la invasión, el gigante de fútbol español FC Barcelona quiere crear su propia criptomoneda. El club ha rechazado ofertas para asociarse con empresas criptográficas porque desea desarrollar su propia criptomoneda y su propio metaverso. A diferencia de la mayoría de los principales clubes de fútbol, el FC Barcelona es propiedad y está operado por sus fanáticos. La gobernanza del club está en manos de sus 160,000 miembros en lugar de accionistas. Fue el club de fútbol más valioso del mundo en el 2021 según la revista The Forbes. No está claro aún para qué se usaría la criptomoneda de Barcelona, si será una forma de token fanático similar a las que ofrece socios o un medio de pago para boletos y mercadería. Un nuevo supercargador de Tesla ya está abierto en Santa Mónica. Es la primera ubicación en la red de supercargadores de Tesla que acepta pagos en Dogecoin. La instalación de Santa Mónica tendrá un total de 26 supercargadores en pleno funcionamiento. Elon Musk confirmó que los pagos con Dogecoin se pondrán en marcha, lo que lo convierte en el primero en la red en tomar criptografía como método de pago. El gobierno de Corea del Sur invertirá 186.7 millones para el desarrollo de una plataforma de metaverso para potenciar el desarrollo de contenidos digitales y la expansión comercial en la nación. Se invertirán fondos para lograr la creación de lo que parece ser un ecosistema de metaverso que lo abarca todo denominado mundo virtual expandido. La entidad gubernamental planea utilizar su metaverso como plataforma para acelerar la industrialización virtual de las ciudades y los medios. El ministro también pronostica que su metaverso tendrá un alcance mundial como resultado de una mejor accesibilidad a las empresas de Corea del Sur. Tiene la intención de respaldar el crecimiento empresarial proporcionando asistencia financiera y desarrollo tecnológico. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.